Las organizaciones sociales de Barranca Bermeja estamos invitando a la ciudadanía para que participemos de las actividades que vamos a realizar el día de mañana 21 de enero. Desde las 6 de la mañana partimos desde Arac de Copa hasta el peaje que nos quieren imponer. En ese sentido estamos convocando a todos y a todas para que podamos asistir masivamente y le digamos al gobierno nacional, a la ANI, que este peaje es un atentado contra los intereses de Barranca Bermeja, no solamente de la ciudad sino contra todo el mandana medio porque aquí llegan habitantes del sur de Bolívar, de Antioquia y de los demás departamentos. En ese orden creemos que es importante manifestarnos de manera pacífica y en una sola voz, en un solo cuerpo, vamos de manera unificada a decirle no al peaje para que ese peaje se desinstale y podamos nosotros circular libremente sin tantas apujas económicas. Convocados y convocadas todas y todos.